Como usted lo dice, ha sido un año exitoso para mí, porque he tenido cosas importantes en mi carrera este año, pero yo le puedo decir que todavía tengo hambre, hambre de éxito, hambre de triunfos y trabajo día a día para que sean más los éxitos que vengan. Esto que he recibido este año sé que no es casualidad, porque tengo años de estar trabajando fuerte, soñando de estar aquí y ahora lo estoy viviendo y sigo soñando en grande para recibir más. ¿Por qué Giancarlo en los Estados Unidos? ¿Por qué? Yo di el paso a Estados Unidos porque en Noruega no tenía un buen ambiente, entonces decidí cambiar, salió la oportunidad, también pensando en el mundial, quería llegar al 100% con ritmo de partidos, se sabe que no es lo mismo entrenar que jugar, es un ritmo diferente, entonces cuando hice paso fue porque tomé esa decisión y gracias a Dios pues me fue bien. Para mí es un paso importante de mi carrera en mi carrera, en mi carrera en los Estados Unidos, no me encontré bien en Norvegia y me ha permiso de reprendre y entrenar mi como me volevo, también en la perspectiva mundial, y si en el mundial lo he hecho bien, también porque en los Estados Unidos he encontrado una buena dimensión también para mi tipo de juego, entonces no es una scelta que rimpiando, es una scelta que hoy me ha portado a jugar un buen mundial y a ser al palero de calcio. ¿Puedo decirlo? Sí, pues... ¿En Genova podrían presentarse una scelta mundial con Pinilla? ¿Qué piensas? Pinilla es otro jugador de la serie. No, obviamente... Él fue una hora de atrás, tres años atrás. Sé que es un gran jugador, que jugó acá, que tiene mucha experiencia, que tiene muchos años de estar jugando en el exterior, entonces se le respeta, se sabe que tiene sus cualidades, pero nosotros vamos con la mentalidad de contrarrestarlo para que él no pueda hacer su juego y nosotros podemos tomar el ritmo del partido y traernos los tres puntos. Lo respetamos mucho, Pinilla es un jugador que da diversos años en Italia, que da diversos años está haciendo bien, que tiene experiencia internazionale, es un gran jugador, pero nosotros andamos allí para contrastar él y otros pericolos del Genoa y para jugar también nosotros la nuestra partida. Gracias por ver el video.